Pedro Ortega del sector Zona Franca afirma que unas 9.500 personas en todos los sectores perdieron su empleo producto de la pandemia, de eso recuperarán unos 4.500. Es conocido también que se recuperaron empleos, se recuperaron 4.500 nuevos empleos y que para el próximo año hay perspectiva de crecimiento del empleo. Bueno, podríamos decir que las exportaciones para este sector de Zona Franca que hayan dicho que iba a caer en 20%, puede caer en menos del 20% que estaba pronosticado y se podría decir que se van a exportar más de 1.500 millones de dólares en exportaciones del sector de Zona Franca y no los 1.800 que fueron las exportaciones del año pasado. Eso trae consigo también que el empleo, esa recuperación que hubo, es que muchas empresas abrieron nuevas plazas de trabajo, también por la situación de la tormenta en Honduras, dieron más trabajo también a Nicaragua. Y también, podríamos decir que no hubo mayor desempleo en vista de que las empresas de maquilas giraron su negocio para las cuestiones médicas, la pata, mascarilla, eso ayudó a que no hubieran tanto desempleo. Ortega agrega que hay una suspensión de unos 12.000 trabajadores, producto de las afectaciones que dejó el huracán Iota en Honduras, que no se ha podido producir telas para el país. Hay una suspensión temporal por fuerza mayor o caso fortuito, pero eso debe que a las textileras en Honduras están cerradas, porque todavía están inundadas y no pueden producir telas. Entonces el efecto del huracán Iota en Honduras se ve reflejado en estas tres empresas que están en San Marco, Mazatepe y Rivas. Pero a estos 12.000 trabajadores, los sindicatos negociamos que se les está pagando el 100% de salario mínimo. Y la suspensión sería hasta finales de este año, en vista de que las textileras hondureñas están inundadas y no han abierto operación. Noticias 12, Darlen Tellez.